PAULO GUERRERO La misma que está valorando su fichaje a la espera que no fallara en el que puede ser el refuerzo más importante de la temporada. Según el mismo medio, el PT Michel no está conforme con solo contar con Borja Bastón en la delantera y las otras opciones que tiene en el Málaga. No lo convence, no están próximos a ser 22.PAULO GUERRERO, por su parte, vive una segunda juventud en Brasil, donde se ha revalorizado con el Flamengo, y este 2017 significa su año más floreador con 19 adotaciones. Pese a su deseo de renovar, el peruano ya no ve con malos ojos volver a Europa y tener una revancha personal en la liga que más le gusta. La española, Paulo Guerrero jugó en Bayern Múnich entre 2004 y 2006, y en Hamburgo entre 2006 y 2012 antes de fichar por el Corinthians. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darle like al vídeo y suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!